Arrancando la temporada Summer 2020, ¿viste? Dicen los porteños así. Así que estamos arrancando muy contentos. Así que estamos en la bajada 1 como todos los años. Ya arrancamos año nuevo con la fiesta en la tercera bajada, la fiesta de los fuegos, que la estuvimos animando y pasando música. Así que se arrancó con casi 6.000 personas que estaban bailando y divirtiéndose. Así que ahora arrancando la temporada como todos los años. Desde el año 98 estoy acá, o sea, ya soy parte del inventario de las grutas. ¿Cómo comenzó la movida de la noche del 31? Que tuviste la posibilidad de animar, de pasar música, de recibir el año en la clásica tercera bajada. No, la verdad que energéticamente increíble. Cada año se suba más gente a las grutas. La gente está contenta, la gente te lo agradece. Le encanta que haya propuestas gratuitas para ellos. O sea, ya es un gasto venir de vacaciones, más con el país como lo tenemos. Y de repente que haya estas propuestas del municipio, de los comerciantes, de hacer actividades gratuitas, la verdad que es un espectáculo. Y bueno, ahora ya arrancando con la bajada 1, acá siempre en la tradicional bajada 1, bailando, y ahora vas a quedarte un ratito en la clase de gimnasia para toda la familia. Jorge, comenzá ya a partir de este 2 de enero. Más o menos los horarios que vas a tener ya para ir. Contándole a la gente de San Antonio, al turista que por allí también a través de internet, no mira a través del notillero, ¿cómo va a ser el trabajo acá en la temporada? Bueno, vos viste que siempre esto es relativamente las mareas. Pero si no, 11 y media de la mañana a la primera clase, volvemos a las 5 de la tarde, si no es que hace mucho calor, y si no, 7 de la tarde, 19 horas, siempre variando el mar, ¿verdad? Pero siempre de mañana estamos, y alrededor de las 4 o 5 de la tarde hacemos algo recreativo para no hacer mucho calor, y después sí, la clase de gimnasia nuevamente a las 19 horas. Así que nuevamente un año aquí, un año más, en la primera comenzando este 2020, como decíamos, y a ver que ponerle energía después de un 2019 bastante duro para todo. Bueno, siempre tratamos de ser optimistas los argentinos, ¿no? No, no, viste que siempre nos va cambiando el país, pero gracias a Dios la gruta siempre recibe a sus turistas, la gente la pasa bien en las grutas, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero como decís vos, un año difícil pasado, y este viene un año tremendo, que ya estamos arrancando la temporada y brindándole lo mejor a los turistas. Jorge, te agradezco, buena temporada y buen año, amigo, ¿eh? Por favor, los espero todos, y ahora vamos a bailar, te quiero a todos bailando. Chau, chicos, muchas gracias a vos. Chau, chicos.